Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conecta con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video Ustedes saben que yo he tenido Mi batallita con Con el llamado pastor Miguel Sánchez Y honestamente yo le voy a ser honesto Está bien, él es pastor Pero Pero a mí me pesa decir que pastor Porque Miguel Sánchez no ha sido No ha sido un buen ejemplo de fe No ha sido un buen modelo a seguir Honestamente se lo digo Sin ánimo de Sin nada personal Porque él sabe que no tengo nada personal Aunque se cansó de mentir Diciendo que solamente me había visto una sola vez en su vida Cuando eso es mentira Eso es mentira A Miguel yo lo transporté en San Pedro de Macorís En el evento de 7 horas de Juan Carlos Harrigan Cuando vino por primera vez El profeta Ronnie Oliveira A San Pedro Yo lo transporté en mi vehículo Y dimos muchísimas vueltas Cada vez Para no darle mucha vuelta Cada vez que Miguel Sánchez venía al país Me llamaba a mí A los amigos míos A ir donde él estuviera Yo llegué a ir al estudio Que él tiene ahí en la autopista Duarte Luego del 9 Casi llegando al kilómetro 13 De la autopista Duarte Él llegó a la última vez que lo vi Fue en una cena que hicimos En una casa aquí Por Villamella Aquí en En una cena que hicimos Donde estaba Rafael Ramírez Ahí Esa fue la última vez que lo vi en persona Llegamos a comer en Adrián Tropical Compartimos muchísimas veces Y él tratando como de decir No, este muchacho No tiene razones Para hablar así de mí Porque él no me conoce Lo que sea Está diciendo Una vez nos comimos un sándwich Yo nunca me llegué Como un sándwich con Miguel Nunca me llegué Como un sándwich con Miguel Sí comimos Sí comimos Adrián Tropical Comimos Esa cena Estaba buenísima ese día Con Rafael Ramírez Ahí Comimos ahí Comimos uno espagueti malísimo Que no hizo ahí En la Bueno yo no me lo comí Pero yo no comí Un espagueti Uno espagueti malísimo Y que hizo ahí En la casa Que él tiene aquí Donde tiene un estudio De grabación Que donde más En San Pedro de Macoría En un restaurante Ahí que nos llevó Michael Capiadosa ¿Me entiendes? Comimos muchísimo En muchísimos lugares Pero no es verdad Que no comimos un sándwich Eso es mentira Nunca no comimos un sándwich Eso es mentira Parte de la De la mucha mentira Que este señor habla Y mi hermanito Jarniel Ram El mejor Heidel del planeta Que está aquí ya conmigo Porque dice que yo apoyo Dice Jarniel Que yo apoyo A lo ¿Cómo es? ¿Cómo que dice Jarniel? Que yo apoyo A los A los herejes Hizo esta publicación Al estilo Del genial Tipo genial A mi me encanta Como le hace contenido Aunque el tequila conmigo A mi me encanta Como le hace contenido Hizo esta publicación Porque Tiene un tono Miguel Sánchez En una predica Buscando obviamente Animar Que eso es lo que En eso se basa El estilo de predicación De él En animar Hizo un comentario En torno a estas mujeres Que se sienten depresivas Miguel es un estratega Miguel no es una persona Estúpida Él es un hombre del campo Pero estúpido no es El tipo es muy inteligente Y muy estratega A la hora de De buscar Viralizarse Con sus predicaciones Es un genio Él sabe Cómo eso le ha funcionado A la pastora Yesenia Ten Cómo ese discurso Le funciona En las redes sociales A Yesenia Ten Y él trata de montarse En esa En ese push Que te da el algoritmo Entonces Dentro de esa intención ¿Verdad? Él dice lo siguiente Que Jarniel hace reseña Aquí En este video Que él hace Vamos a verlo Vamos a verlo Estoy consciente De las mujeres Que son abusadas Consciente de que El machismo es real Muchos testimonios Lo confirman Hay hombres y mujeres Que queremos ayudar Pero Justo cuando creemos Que estamos avanzando Aparece un Payaso Y lo arruina todo El problema De las mujeres Abandonadas por los maridos Es que se echan a llorar Bajo una depresión Usted lo que tiene que hacer Es limpiarse las lágrimas Ponerse bonita Apretarse su cabello Levantar lo que está caído Una pregunta En los comentarios ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está caído? ¿Qué es lo que hay que levantar Que está caído? Y no Esa parte no la entendí El ánimo El espíritu ¿Qué es lo que está caído? Que él dice Levantar Y hace Hace señas Como a la parte Diatradic Levantar lo que está caído ¿Qué es lo que está caído? Bueno Esa profundidad Ahí como que no la entendí En los comentarios Por favor Díganme Para ver si yo entiendo ¿Qué es lo que está caído? ¿A qué él se refiere Con lo que está caído? ¡Tires una selfie! ¡Súbala para las redes! Y diré ¡Diablo! ¡Este viento No me va a detener! Aún con las mejores intenciones La palabra irresponsable Le quedaría corta Los procesos de sanidad emocional Pueden tomar meses Años Dependiendo del individuo La complejidad de los eventos La relación de los actuantes Y la magnitud del agravio Este tipo de discurso Pasa por alto la seriedad del asunto Insulta el intelecto De las víctimas Y lo rellenan con más estupidez Vamos ahora a la parte De más estupidez Pero Antes Por eso que yo digo Que para mí Miguel Míreme Yo Yo soy pentecostal Yo amo El movimiento pentecostal Dentro de los movimientos de fe El único movimiento Que le da protagonismo A la actividad presente Del Espíritu Santo Es el movimiento pentecostal Y por eso Miguel me decepciona tanto Porque Miguel pone en vergüenza El movimiento pentecostal Miguel hace que el movimiento pentecostal Parezca ridículo Parezca estúpido Es muy irresponsable De parte de él Es muy irresponsable De parte de él Y ha sido Verdad Una tendencia Dentro de nuestro movimiento Que personas así Irresponsables como él Quieran encontrar Soluciones instantáneas Para problemas Que solamente se resuelven Con su debido proceso O sea Cuando una mujer Ha sido maltratada Por el Por el machismo De un hombre Y Y está herida Y ha sido Ha sido herida Por un hombre Emocionalmente Señores Eso no se Eso no se resuelve Con una oración Ni con una Ni tirándole un catarro Ni tumbándola Para el suelo Es un proceso Entonces yo decirte Que tú te tiras una selfie Una vaina Y te tiras una selfie Y levántate Y que si yo Y ya con eso Tú resolviste Tú no En el momento En la predicación Eso suena poderoso Suena wow Anima Eso es wow Si Todo lo que usted quiera pensar Todo lo que usted quiera decir Pero en esencia Eso no ayuda a nadie Y como dice Jarniel aquí Más que todo Es una burla Es una burla A la víctima Que ha sufrido El abuso De un hombre Eso es una burla total Entonces Oye esta profundidad Oye esta dimensión Oye que profundo esto No deje que la tormenta Te turbe a ti Turba tú la tormenta Wow Solucioné todo mi problema No me dejaré turbar Por la tormenta Yo Seré la tormenta De la tormenta Dios mío señores Así no No la gente Es más inteligente De ahí No deje que el viento La tormenta Te detenga Conviértete en la tormenta De la tormenta Es más santa Dios mío Que la tormenta No aguanta Es que tú le danse En un pie En medio de él Es que tú le soples Del viento de fuego Que tiene Vamos a habrá alguien Que Que se anime En esta noche En medio de la tormenta Profetiza En medio de la tormenta La gente se quilla conmigo Cuando yo hago estos comentarios Se molestan conmigo Cuando yo hago estos comentarios Pero señores Vamos a respetar Nuestro movimiento Usted pentecostal Usted ama El mover del Espíritu Santo Pues entonces Que alguien hable con ese señor Para que se dedique A vender coco O a vender plátano Hace otra cosa ¿Me entiende? Porque si usted no tiene La responsabilidad De sentarse A estudiar las Escrituras Para poder hablar Desde las Escrituras Entonces No quiera No me quiera vender a mí Que usted es el hombre Mongido del mundo Familia Eso ahí Es un absurdo Ninguna persona Ninguna persona Que se siente a estudiar Las Escrituras A estudiar las Escrituras Y que quiere comunicar a Dios En esta generación A través de las Escrituras Se va a sentarse Hace una cosa así Y yo sé que el pastor Jarrigan lo ama mucho Y que es un espiritual Y que si o que Pero ese señor No tiene el ADN suyo Para todos los Jarrigan Usted me disculpa No tiene su ADN No se parece a usted Porque a usted No lo hemos escuchado En esa dimensión Diciendo cosas así ¿Me entiendes? O sea Cuando estamos hablando Del abuso espiritual Y del abuso De muchos hombres A muchas mujeres Hay muchas mujeres Víctimas Del machismo De los hombres Hay muchas mujeres Que son Es un problema real Es un problema real Pero él quiere Como montarse En esa ola Que le funciona A Yesenia Ten Él dice Bueno a mí también Y me va a funcionar Las mujeres me van a seguir Van a seguir Lo que yo hago Y cuando yo diga Que necesito una ofrenda Para llevar comida Para llevar ayuda Va para esa gente Que me va a dar Porque al final del día Atrás de eso que están ¿Me entiendes? Entonces Mi gente Vamos a ser conscientes Ese tipo de cosas Le hace daño A nuestro movimiento Pentecostal Ese tipo de absurdos Le hace daño A nuestro movimiento A nuestro movimiento De fe Le hace daño Eso Eso no está Eso no está Nadie Nadie O sea Una víctima de depresión Una víctima Perdón De abuso Necesita un proceso De sanación Necesita un proceso De sanación Eso no di que de la noche A la mañana Di que me desperté hoy Y ya di que Que yo estoy ready Di que estoy nítida Di que que si yo qué Que si yo cuánto Que yo soy la tormenta De la tormenta Va a seguir Va a seguir No vamos a burlar Así de la gente Señor En serio No vamos a burlar Así de la gente No Así no Así no Así no Y yo quiero saber Sus opiniones Que ustedes opinan De eso Yo quiero A mi me gustaría saber Porque realmente Ese tipo de cosas Sigo diciendo Le hace daño A nuestro movimiento De fe Le hace daño A nuestro movimiento De fe ¿Me entiendes? Y él puede pensar Lo que él quiera Que uno Se la cogió con él Que lo está persiguiendo Puede hacer otro video Como el que hizo Di que tirándose en el suelo Di que dando vuelta Ustedes no vieron ese video Que él subió a Facebook Di que dando vuelta En el suelo Di que Di que me han atacado Han hablado calumnia De mí Señores Cuando yo hice ese video De Skyling Que él lo mandó A reportar Que por eso Yo Por esa razón Yo Puse el nombre No fue en bullying Que puse el nombre Di que Mi gay Como si baeño No fue en bullying Que lo puse Lo puse Porque Él manda a reportar En Skyling Él mandó a reportar El video en Skyling Y Luini Tuvo que cambiarle la foto Y cambiarle el título Al video Porque él lo quería Tumbar El video La cantidad de personas Que me escribieron a mi Diciéndome Mira yo tengo informaciones Y me mandaron cosas Que yo me asusté Cuando yo vi la cantidad De cosas que a mí Me mandaron sobre este señor Yo me asusté Que si yo quisiera Hacerle daño De forma personal Yo hago otro contenido De eso Y muestro Todo lo que me mandaron Yo me asusté Me espanté Pero eso no son Los códigos de uno Y el tema aquí No es personal El tema es Que ese señor O se pone serio En el ministerio O que deje O que deje eso Porque este asunto No es un asunto De que para buscar cuarto Como él lo tiene Entienden lo que estoy diciendo Entienden Entienden Lo que estoy diciendo Vamos a poner Voy a poner el video De nuevo Para los que no han visto El video Lo voy a poner de nuevo Para los que no lo han visto Lo voy a poner al principio Espérate Una depresión Usted lo que tiene que hacer Es limpiarse la lágrima Ponerse bonita Apretarse su cabello Levantar lo que está caído Tire su deseguo Levanta lo que está caído Enviado Y dile Diablo Este viento No me va a detener Aún con las mejores intenciones La palabra irresponsable Le quedaría corta Los procesos de sanidad emocional Pueden tomar meses Años Dependiendo del individuo La complejidad de los eventos La relación de los actuantes Y la magnitud del agravio Este tipo de discurso Pasa por alto La seriedad del asunto Insulta el intelecto De las víctimas Y lo rellenan Con más estupidez No dejes que la tormenta Te turbe a ti Ese motoconcho Le dañó el video A Daniel Turba tú la tormenta No dejes que el viento La tormenta te detenga Conviértete en la tormenta De la tormenta Porque si hay algo Que la tormenta no aguanta Es que tú le dances Un pie en medio de ella Es que tú le soples Del viento de fuego Que tiene Vamos a habrá alguien Que Que se anime La gente La gente se molesta Con uno Pero señores Es que así no se puede De verdad Así no se puede Eso está muy fuera de lugar Muy fuera de lugar Muy fuera de lugar Lo peor de todo Es que la gente Dice amén Lo peor de todo Es que estas víctimas Que han sido abusadas Dicen amén Y la piel Y que se le engrifa Y comparten eso En su historia Y lo comparten Eso es lo peor Del caso Eso es lo peor De esta situación Lloro Dios mío Para que nuestro Movimiento Pentecostal Sea limpiado De todas estas personas Que arruinan El testimonio De personas serias Personas inteligentes Educadas Que hay dentro De este movimiento De fe Este movimiento De fe Está lleno De gente buena Pero Estas personas Dañan todo Señores Dañan todo Dañan todo La verdad es que dañan Todo Lastimosamente Lastimosamente La verdad es que dañan todo